El pasado 9 de octubre, en la abadía de Santa María de Viaceli, Monasterio de Cobreces, se celebraron las vísperas solemnes para la veneración de las reliquias de los mártires beatificados el pasado 3 de octubre en la Catedral de Santander y la colocación de la urna en la iglesia de la abadía. La misma iglesia de Cobreces acogió el sábado 10 de octubre una solemne eucaristía de acción de gracias por la beatificación de los monjes y las monjas mártires que estuvo presidida por el obispo de Santander, Monseñor Sánchez Monge. La celebración estuvo acompañada por la coral Voces del Pueblo y del Mar de Soances Guarnizo dirigida por Jesús Carmona. También tuvimos la oportunidad de entrevistar al padre dominico Crescencio Palomo, postulador de la diócesis de Santander, con motivo de la beatificación el pasado 3 de octubre de los 18 monjes y monjas cistercienses que murieron mártires durante la Guerra Civil Española. Pero mi vida ha sido dedicada al estudio, principalmente a las cuestiones de derecho canónico y me he especializado un poco en las causas matrimoniales y en las causas de los santos. El proceso de los mártires yo no lo he iniciado, lo han iniciado los monjes. El papa, que es el responsable de todas las beatificaciones y canonizaciones, nombró al cardenal prefecto de la congregación para las causas de los santos, cardenal Amato, para que le representase en Santander. Es el primer proceso que se ha llevado en Santander, en la diócesis de Santander, porque actualmente en las normas, todas las beatificaciones quiere el papa que se celebre en el lugar del nacimiento para la gloria, que es el día en el cual el mártir muere. Hoy, sí, efectivamente, hoy celebramos la acción de gracia y es un día de alegría que viene a coronar todos estos momentos que hemos vivido, algunos externos y otros externos, porque el tratar las causas de los santos produce siempre una gracia especial y muy particular, de tal forma que cuando tocábamos los huesos en su limpieza, estábamos viendo que estábamos viviendo con unos santos que están en el cielo ya. Y esto, para los que tenemos que trabajar, nos da una gran alegría que yo quisiera comunicar a todos los santanderinos para que vivan la santidad, que es por lo que se hacen estas causas. Y en la diócesis de Santander ya hice el proceso de la madre Mercedes. También hice un proceso sobre un milagro de las religiosas de los ángeles custodios. Y últimamente me encargó el obispo sucesivo el de los mártires, sacerdotes, mártires, y unos de acción católica y seminaristas de Santander. En total llevo una causa que estamos esperando una respuesta de Roma con 81 mártires, sacerdotes algunos y otros seminaristas. Hay también dos padres de familia, hay también otros de acción católica. Durante la homilía, Monseñor Manuel Sánchez Monge nos recordó el martirio que sufrieron los cistercienses y de cómo son ejemplos para el año de la vida consagrada. Pero también subrayó que en la actualidad no solo se vive una persecución cruenta, sino también incruenta. Los mártires nos enseñan a ser testigos de Jesucristo vivo y resucitado, con todo coraje y valentía, a ahondar en la comunión con todos los cristianos que hoy sufren persecución y martirio a causa de su fe cristiana, a valorar la vida consagrada y más concretamente la vida contemplativa y por fin a vivir la vida de cada vía. No podemos apoyarla en valores efímeros, sino en los valores sólidos que perduran.